Hoy planteamos un mito cargado de ego. ¿Una buena motivación para hacer deporte es verte más guapo o más guapa? ¿Qué pensarán nuestros invitados? Hablaré con la fantástica Nagore Robles y veremos si esto de verse bien puede llegar a ser obsesivo. Luego nuestro experto Martín Jaqueta, deportista de élite y entrenador, nos contará cómo un accidente le cambió la vida y nos dará su opinión como entrenador y como deportista sobre cómo puede llegar a afectar la motivación en el deporte. ¿Un exceso de motivación puede llegar a ser una obsesión? Es la hora. Bienvenidos al Método Vázquez by Fitbit.